Estupando y haciendo la vida reconta sabrosa y rica, qué lindo, bueno Se me hace la fuente, se me hace la linda Ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan rica, rica Se me hace la fuente, se me hace la linda Ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan rica Bueno, ella, se me hace la fuente, se me hace la linda Y que estuviera tan buena, y que estuviera tan rica Se me hace la fuente, se me hace la herida Y que estuviera tan buena, y que estuviera tan rica Y que estuviera tan buena, y que estuviera tan rica Y que estuviera tan buena, y que estuviera tan rica Escucha, déjase ver de loca, se le pondrá con tu cereza a la pista Dice que tiene tremendo toque, dice que tiene tremenda pinta Y se la cree, porque tiene tremendo toque, porque tiene tremenda pinta Y se la cree, porque tiene tremendo toque Y se la cree, porque tiene tremenda pinta Tiene tremendo toque, tiene tremenda pinta Y se la cree, porque tiene tremendo toque, porque tiene tremenda pinta Bueno, bueno Ella está bien buena, ella está sabrosa Oye, jala, ella se crea muy sabrosa Ella está bien buena, ella está sabrosa Pero tiene un gran problema Yo sé que tú estás buena Que tiene tu encanto Tú estás buena Pero no es para tanto Oye, jala, yo sé que tú estás buena Que tiene tu encanto Mami Tú estás buena Pero no es para tanto Pero es para tanto Y se me hace la fuente Y se me hace la linda Ni que estuviera tan buena Ni que estuviera tan rica Se me hace la muerte se me hace la linda Y que todo era tan rica Se me hace la fuerza se me hace la necesidad Y que todo era tan rica Y los metales Están bien en la Habana Soy habameros Y que todo era tan rica Oye bandida Mi queso era tan buena, buena Mi queso era tan rica Mi queso era tan bueno Mi queso era tan rica Y lo metere Mi queso era tan buena Mi queso era tan rica Nací en La Habana Soy habanero Mi queso era tan buena Mi queso era tan rica Pa' que te ve Mi queso era tan buena Mi queso era tan rica Y si te lo digo Uy, uy, uy Que veo Tremendo a la bala Tremendo a la que te doy Uy, uy, uy Tremendo a la bala Tremendo a la que te doy Uy, uy, uy Tremendo a la bala Tremendo a la que te doy Nací en La Habana Uy, 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 mamá Uy, 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 Tremendo a la gana, tremendo a saqueteo Tremendo a la gana, tremendo a saqueteo Soy habanero, nací en la habanadero Tremendo a la gana, tremendo a saqueteo Tremendo a la gana, tremendo a saqueteo Soy habanero, nací en la haban Tremendo a la gana, tremendo a saqueteo Pregunto, pregunto, que levante la mano la gente que le gusta la bola La boladita que te pone rica, la boladita que te ve peluca La que te pone como... Que levante la mano la gente que le gusta la bola La boladita que te pone rica, la boladita que te vuelve loca La que te pone como... Que levante la mano la gente que le gusta la bola La boladita que te pone rica, la boladita que te vuelve loca La que te pone como... Que levante la mano la gente que le gusta la bola La boladita que te pone rica, la boladita que te vuelve loca La que te pone como... La que te pone como va La bonadita que te pone rica La bonadita que te pone loco Nací en La Habana y soy Ni que esto era tan buena Ni que esto era tan rica ¡Vaya! También soy aladero Ni que esto era tan buena Ni que esto era tan rica ¡Siempre elegante! Ni que esto era tan buena Ni que esto era tan rica Tigre, mírame la música fresca